Hola a todos, les habla Sara Castellanos, muy agradecida con la cadena de enlace que nos da la oportunidad de poder llegar a todos ustedes en sus hogares. Algo que siempre me ha impactado de la palabra y que hoy quiero compartir un poco con ustedes, es el mayor deseo que está en el corazón de Dios. Si estudiamos la Biblia de Génesis Apocalipsis, es interesante que la Biblia empieza con un matrimonio. Dios fue el que estableció un matrimonio entre Adán y Eva. Pero si vamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta también que Dios termina la Biblia con un matrimonio, que es entre Jesús y su iglesia. Un matrimonio es que, yo llevo tres años de casada y la verdad han sido los mejores tres años. Y un matrimonio es que, un pacto, un pacto que dos personas hacen con Dios. Si vemos en la Biblia, Dios siempre buscó establecer pactos con sus hijos. Cuando hay pacto, hay intimidad. Cuando hay un pacto, hay amor. Cuando hay pacto, hay amistad. Y desde el comienzo de los tiempos, desde que Dios creó a Adán y Eva en el Edén, había intimidad. Había esa conexión profunda. Si nosotros vemos, la Biblia dice que Adán y Eva hablaban con Dios. Así como una persona habla con un amigo, ellos hablaban con Dios. ¿Qué sucedió cuando llegó la serpiente y engañó al hombre y a la mujer? Se separó. Hubo una ruptura en esa alianza. Y desde ese entonces, el Señor buscó cómo restaurar esa intimidad con el hombre. Me llama la atención el primer pacto que Dios estableció en la Biblia. Está en Génesis capítulo 9, el versículo 11 y el versículo 12. El Señor le dijo a Noé, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré jamás toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y el versículo siguiente Dios dice, y esa es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Nosotros conocemos la señal. ¿Cuál es la señal? Cuando llueve mucho, cuando una tormenta normalmente sale, el arco iris. Saben, todo pacto tiene una señal. Esa señal le recordaba a Noé que Dios estaba en pacto, que Dios tenía alianza. Cuando yo estudio la vida de Noé, miren, Noé fue un hombre que el apóstol Pedro lo describe como un predicador de justicia. Por 120 años, Noé predicó con su testimonio. ¿Por qué? Porque él tenía un pacto con Dios. Por 120 años, en cuanto él construía el arca, él le predicó a su generación. Él quería salvar su generación. ¿Saben qué me impacta? Que ninguno se convirtió. Pero Noé, la relación de Noé con Dios no estaba basada en resultados. Tú tienes que entender que cuando tú tienes un pacto con Dios, no depende de los resultados. A veces uno dice, Señor, pero no estoy viendo el resultado que quería en mis finanzas. No estoy viendo el resultado que quería en mi matrimonio. No sé si esto es para mí. No sé si te voy a servir. Pero miren, Noé sabía que su relación con Dios no era con los resultados. Él conocía a Dios. Él caminaba con Dios. Cuando una persona tiene un pacto con Dios, esa persona no espera y no pone su fe en resultados. Pone su fe en el mismo Dios. Me impacta la vida de Abraham. Es el segundo hombre en la Biblia. En el cual vemos que Dios se agradó e hizo pacto con él. En Génesis capítulo 15, el versículo 18, dice así. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Saben? Es interesante varias cosas. Primero, Abraham aún era Abraham. Abraham no tenía un cambio de nombre. Abraham aún no tenía el hijo de la promesa. Pero Dios vio en Abraham un hombre fiel. E hizo pacto con él. Un pacto es una alianza. Un pacto es cuando tú dices, Señor, es para siempre. No es que te voy a servir un año, dos años, cinco años. Pero mi compromiso contigo es para siempre. Yo pienso y me pongo en los pies de Abraham. Abraham, en ese momento, Abraham recibe un pacto con Dios. Dios le dice a tu descendencia. Pero en ese momento él no tenía hijos. Pasó un año y él dijo, no, Dios me prometió dos años, nada. Tres, cuatro, cinco. Conocemos la historia. Abraham tuvo que esperar más de 24 años. Pero yo digo, ¿qué fue lo que sostuvo Abraham? ¿Qué fue lo que sostuvo su fe? Que él tenía un pacto con Dios. Su pacto no dependía de la promesa. ¿Cuántas veces uno pone su fe en la promesa? Y no pone su fe en el dador de la promesa. En el libro de Éxodo, el capítulo 24, el versos 7 y 8, Moisés se levanta y me impacta lo que dice. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Como ustedes saben, cuando dos personas se casan y hacen un pacto de amarse para siempre, ese pacto solo funciona si es de parte y parte. No funciona si solamente una persona está siendo fiel. Imagínense un matrimonio donde una de las personas está siendo infiel y aún quiere continuar en ese pacto. Sería muy difícil. Con Dios es igual. Cuando uno entra en pacto con él, él espera una relación de parte y parte. Y Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que escribió el libro del pacto. A medida que estudiamos la Biblia, vemos lo que pasó. El pueblo de Israel no fue fiel. En el capítulo 78 del libro de los Salmos, el verso 37, dice la palabra, A través del profeta Oseas, el Señor expresa lo que él sentía con su pueblo. Él dice, oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Saben, el mayor deseo de Dios es poder entrar en ese pacto, es restaurar el Edén. En el Edén hay intimidad, en el Edén hay comunión, en el Edén hay amistad con Dios. Y todo lo que Dios ha hecho es para restaurar ese pacto. Pero muchas veces nuestro amor al Señor es como dijo el profeta Oseas, dura solo un poco. Dice, su amor se desvanece como la niebla de la mañana. Yo pienso, me gusta usar mi imaginación y digo, que Dios empezó a pensar cómo restauro, cómo hago un pacto que funcione, un pacto con el cual en verdad mi pueblo esté conmigo, mi pueblo me conozca. Y es ahí donde me encantan las palabras del profeta Jeremías. Son las palabras que el mismo Señor está diciendo del nuevo plan, del nuevo diseño. Está en el capítulo 31 de Jeremías, el versículo 33 y 34. Miren lo que dice. El Señor dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de los días que estamos viviendo. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En cuanto yo estaba estudiando un poco sobre esto, sobre el tema del pacto, el Señor me llevó a leer un texto que la verdad me llegó al corazón. Está en Ezequiel 16, el verso 8. Y es el Señor hablando diciendo, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Miren, en estos versículos está el plan de Dios con la humanidad. Saben, cuando yo leía este texto de Ezequiel, el Señor me mostró que era el mismo Señor Jesús. Fue lo que Él hizo cuando Él vino a esta tierra. El Señor Jesús vino a establecer un nuevo pacto. A través de Él es que las palabras de Jeremías se pueden cumplir. A través de Él es que no conocemos simplemente una religión, pero lo conocemos a Él. Aunque yo nací en una familia cristiana, aunque mis padres son pastores, yo tuve que tener una experiencia personal y genuina con Jesús. Jesús es real. Pero solo a través de lo que Él hizo cuando estuvo en esta tierra, ese nuevo pacto salió, ese nuevo pacto nació. En Ezequiel el Señor dice algo interesante, dice, te vi y vi que era tiempo de amores. Pero dice algo más, dice, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Dios no entra en pacto con nosotros, tal vez en nuestro mejor momento. Porque uno dice, Señor, pero yo siento que tengo muchas debilidades, siento que he fallado, siento que me falta mucho. Pero el Señor dice, yo te veo, yo veo tus debilidades, yo veo tu desnudez. Pero aún así yo quiero entrar en pacto contigo, dice Jehová el Señor. ¿Por qué? Para que seas mía. Yo me acuerdo cuando mi esposo Lau me pidió la mano en matrimonio. Cuando él me pidió la mano y me hizo la famosa pregunta, ¿te quieres casar conmigo? ¿Yo qué dije? Yo dije, por supuesto sí, pero no por lo que él me iba a dar. Pero porque yo quería su corazón. Yo quería ser de él y quería que él fuera mío. Y saben, eso es lo que el Señor quiere. El Señor dice, yo quiero entrar en pacto contigo, ¿no? Para que me den esto, me canten mucho, pero para que tú seas mío. En el libro de Lucas, el capítulo 22, el Señor hizo algo, hizo la señal del pacto. Y dice que él tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio a sus discípulos diciendo, Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer eso en memoria de mí. Después dice, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Se dice que en el tiempo de Jesús, cuando un hombre quería hacer ese compromiso de poder dar el paso en matrimonio, él buscaba a su padre. Le decía, padre, he encontrado a la mujer. El padre tomaba una copa, servía vino y se la daba. Este novio debía buscar a su novia y decirle unas palabras que me llamaron mucho la atención. Su pedido, él no lo hacía en una rodilla, no lo hacía con un diamante como lo hacen ahora, pero él decía, esta es la copa de mi sangre, del nuevo pacto que es derramada por ti. Si esa mujer quería aceptar ese pedido de entrar en pacto con él, tomaba la copa y la bebía. ¿Saben qué hizo Jesús en esa santa cena? Él nos estaba haciendo un pedido. Él decía, yo no quiero que tú seas mío por un día, por un año. Yo quiero que tú seas mío para siempre. Él nos está haciendo un pedido de entrar en pacto, pero es un pacto diferente. Es un pacto de en verdad decirle, Jesús, yo quiero ser tuyo y quiero que tú seas mío para siempre. Hoy yo quiero hacer una oración para aquellos que en verdad tal vez han estado sirviéndole al Señor así un año, dos años, pero no han estado firmes. Y hoy quieren decirle, Jesús, yo acepto. Yo acepto el pedido de servirte para siempre. Me gustaría, si quieres hacer esto, que puedas cerrar tus ojos y simplemente hacer esta oración conmigo. Dice, Señor Jesús, te pido que hoy sea un día que cambie mi historia. Hoy acepto el pedido que me haces. Hoy tomo la señal de este pacto que es tu sangre. Y al tomar esta sangre, acepto este pacto de servirte para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, cuando uno entra en pacto con Dios, uno ama a Jesús. Y uno ama a Jesús mostrándole todo con sus palabras, con sus acciones, con sus actitudes y también con su generosidad. Los que están casados saben que cuando uno quiere conquistar, especialmente si quieren conquistar a su esposa, es bueno ser generosos. Entonces, hoy vamos a mostrar nuestro amor al Señor siendo generosos. Los motivo a que ya que están en pacto con el Señor, lo puedan demostrar. Y lo puedan demostrar con su generosidad. Miren, no hay nada que uno siembre en el Señor que no conquiste el corazón de Dios. Que no sea una ofrenda por dar una ofrenda, pero que en verdad sea una ofrenda que dice, Señor, el pacto que yo tengo contigo no es de un día, no es de un año, es para siempre. Entonces, los motivos que se puedan comunicar con la cadena de enlace para que puedan dar esa ofrenda que en verdad muestre su compromiso con el Señor. Que Dios los bendiga.